Hola, mi nombre es Enrique Silva Millán, actualmente soy profesor de física superior, introducción a la física, mecánica y fluidos en la Universidad de Aconcagua. Imparto mi actividad profesional en la Universidad de Aconcagua en las carreras de técnicas y las carreras de ingeniería. Ingresé a la Universidad de Aconcagua en el año 2003, comprenderán que lleva alrededor de 15 años, en la cual ha tenido un crecimiento sostenido, sustentable y que apunta fundamentalmente a alumnos con alto grado de vulnerabilidad, alumnos que dejaron la enseñanza media o repentinamente estaban estudiando una carrera tradicional o en otra universidad y por razones tanto personales o laborales tuvieron que insertarse inmediatamente al mundo del trabajo. Pero siempre con el sueño de poder el día de mañana adquirir una profesión. Y en este caso la Universidad de Aconcagua se da cuenta, tiene una gran visión en este segmento y da esa oportunidad a estos tipos de alumnos que tienen esta problemática. Solamente quería decir eso, que llevo 15 años aproximadamente desarrollando mi actividad académica en la Universidad de Aconcagua y que en estos momentos se encuentra sometida a un proceso de acreditación y esperemos que salga todo con éxito porque en la medida que esta universidad se acredite va a ser muy beneficioso para nuestros alumnos con situaciones de petición de becas, garantías económicas mucho más favorables. Bien, quedamos hasta acá y espero para la próxima seguirles comentando una nueva actividad. Gracias.